Buen tiro Buen tiro Neutralicen los objetivos Muerto, seguro La bomba está colocada Muerto, confirmada Sienta el storm ha guiado en camino Bomba desconectada Enemigo ha maldito 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 Puedo confirmar Bomba desconectada ¡Voy a recargar! ¡Esperen! ¡Voy a recargar! ¡Caminaza detectada! ¡Pase ya! ¡Caminaza detectada! ¡Recarga táctica! ¡No tengo balas! ¡Recargo! ¡Cañón vacío! ¡Voy a atacar! ¡Arriba! ¡Cañón vacío! ¡Normala espera! Demolición Defiendan los objetivos ¡Usando disparo explosivo! ¡Muerto! ¡Seguro! ¡Cañón vacío! ¡A.G.R. ¡A.G.R. aliado en camino! ¡Enjambre en camino! ¡Mirale ahora, patito! ¡Vamos! ¡Mirale muerto! ¡Mirale muerto! ¡Mirale muerto! ¡Mirale muerto! ¡Enemigo muerto! ¡Sin munición! ¡Recarga táctica! ¡Disparo efectuado! ¡Enemigo armado! ¡Baja confirmada! ¡Puedo confirmar! ¡A.G.R. espera orden! ¡A.G.R. espera orden! ¡Recargo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡A.G.R.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.